Hola aficiados de las chivas. Carlos Vela y su contrato fuera de este mundo, ¿quién va a detener a este tipo? Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa, vamos, banda y camaradas, prepárense para el juego magistral que nos mete a todos en problemas, lleno de ingenio y entusiasmo. Por hora. La pasión desbordante de sus más entregados seguidores está a punto de estallar en una ola de pura energía y alegría, mientras resquebraja en su momento más grande, Carlos Vela, la estrella que ha dirigido a Los Ángeles FC, regresa al barrio. Y la razón detrás de este movimiento nos pone la piel chinita. Carlos Alberto Vela Garrido, el auténtico maestro del baile de salón, nacido el 1 de marzo de 1989, es un auténtico protagonista que cumplió su papel en Guadalajara y en campos europeos, enfrentándose a los titanes del Arsenal y la Real Sociedad. Ahora, camaradas, preparaos para volver a vuestras raíces, noticia que nos llena de emoción y asombro, nuestro estimado señor Paunovic le ha dado luz verde, y todo apunta a que este magistral equipo se convertirá en una auténtica grandilocuencia. Ver nuevamente su espectáculo, defendiendo los colores de las chivas con pasión desenfrenada, será una experiencia que nos hará jugar y vibrar de emoción. El estadio se alzará como epicentro de una celebración en pleno apogeo, una alegría del fútbol mexicano que nada querrá perder. Ándale, Chivas, me estoy poniendo peludo. Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? Sí o no. Deja tu opinión abajo y déjanos comentar este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al vídeo para fortalecer el canal.